Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subprograma de todo un poco Muchísimas gracias por estar con nosotros Les saluda Omar Piñón Y es un gusto saludarles Fíjense que la semana pasada estuvimos pasando Lo que fue el primer programa Lo que es el culto a la santa muerte Hoy en este programa tenemos la segunda parte De este Tan controversial tema Que es el culto a la santa muerte Y ustedes van a decidir en su casa Si es bueno o es malo Rendirle culto Eso solamente ustedes lo van a decidir Y este es el reporte que tenemos Preparado ¿Será posible que muchísima gente Esté equivocada y que no se dé cuenta Acerca de este culto a la santa muerte? ¿Pero en verdad Tendrá poderes la santa muerte Para poder hacer Aquello que le llaman como milagros? ¿Por qué no hay una iglesia oficial? Y si la hubo ¿Por qué la ley prohibió Semejante culto a la santa muerte? Pues bien, estamos aquí en lo que es La comunidad de Santa Ana Chapitilo Estamos aquí en el templo donde anteriormente Se encontraba la santa muerte En la actualidad ya está cerrado al público Ya no podemos tener acceso a ella Porque hubo gente que intentó llevársela Y la gente de aquí decidió esconderla Pero aquí en lo que es la comunidad de Santa Ana Podemos encontrar varios altares más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿qué realmente tiene la opinión de los líderes eclesiásticos acerca de este culto? ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué lo relacionan con Dios? ¿Y por qué viven con tantos conflictos? Bueno, son personas ignorantes, personas que no les ha alumbrado la palabra de Dios a sus corazones, personas que a través de la cultura y las tradiciones que llevan en su vida, se han dejado llevar por engaños. La muerte es un espíritu demoníaco. Cualquier persona que hace convenios con la muerte o pactos con la muerte o le rinden culto a la muerte, no le está rindiendo culto a esa presencia, a ese bulto, le está rindiendo culto específicamente a Satanás y a todos sus demonios. Por eso es que cuando hacen culto o pacto con la muerte, después el diablo se va a cobrar a su tiempo lo que les ha dado. Puede ser a través de una muerte, de un accidente o de una enfermedad, pero el diablo va a cobrar un precio muy alto. Más sin embargo, la palabra de Dios, Jesucristo nos habla muy claro en la palabra, dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú conoces a Jesucristo en tu corazón, lo invitas a morar dentro de ti, hay una libertad de pensamiento, una libertad de expresión, una libertad de espíritu. Entonces, Jesucristo no te cobra, Jesucristo te da la vida eterna siempre y cuando tú le aceptes en tu corazón y le dejes morar dentro de vida. Ok, mi opinión en sí, yo creo que hoy en estos tiempos se maneja una grande necesidad de buscar respuestas en esta vida. La gente está buscando respuestas a través de actitudes, de acciones o religiones también. Y dentro de esa respuesta yo creo que ha surgido este culto a la muerte y creo que nuestra nación, muy amada por mí, se ha tratado de buscar atajos para poder vivir más cómodamente. Ahora queremos trabajar y queremos trabajar poco y ganar mucho. Queremos tener mucho de Dios y hacer poco delante de Dios. Entonces, yo creo que mi opinión acerca de las personas que adoran o se refieren al culto de la muerte es gente que necesitaría conocer el valor de su propia vida. La muerte no puede ser honrada, lo que debe de ser honrada es la vida. ¿Verdad? Eso es. Las mismas páginas de internet, por ejemplo, de la Santa Muerte, que se refieren a la Santa Muerte, en muchos de esos menciona todo lo relacionado con la brujería, hechicería, lo que es vudú, va muy relacionada. Entonces, si la gente busca la hechicería en la brujería, las respuestas no las va a encontrar. Las respuestas solamente se encuentran en Dios y yo insto a la gente a que deje de rendirle culto a lo que llaman Santa Muerte, que no tiene nada de santa y pues que busquen a Dios y que encuentren paz para que no le tengan miedo a la muerte y puedan vivir tranquilos, digamos, en paz con Dios, esperando que Él en el momento que decida venga por ellos, les recoja. Porque quien tiene poder sobre la muerte es Dios, entonces Él decide cuándo vas a morir y cuándo no. Bueno, hay mucha, en México ya está proliferando mucho el culto a la Santa Muerte y la verdad que pues es una equivocación. La gente va por un camino errado, la Biblia lo dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Entonces, yo insto a la gente a que deje de buscar este culto a la muerte y busque mejor a Dios. Entonces, la supuesta santa muerte, pues desde luego que han dejado de lado el mandamiento de la ley de Dios que dice honrarás al Señor tu Dios. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón. Y una recomendación para esas gentes, pues es que, sobre todo para los católicos, porque hay muchos católicos que, debido a que no han profundizado en su fe, pues fácilmente se dejan arrastrar por estas corrientes e ideologías supersticiosas. Entonces, que vuelvan, que se dejen guiar por el magisterio de la iglesia, que se acerquen más a las sagradas escrituras, sobre todo el libro del éxodo, donde se marcan muy bien las leyes que Dios nos dio. Y luego, pues al mismo, los evangelios en general, ¿verdad?, donde Jesús sintetiza de manera muy clara y precisa los diez mandamientos, diciendo, hay un mandamiento, el más importante es que ames a Dios, y el segundo es que ames a tu prójimo, como te amas a ti mismo. Y este segundo mandamiento, pues en la práctica, pudiéramos decir que hasta podemos colocarlo en primer lugar, porque si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan nos dice que somos mentirosos. Que somos mentirosos, porque ¿cómo vamos a amar a Dios que no hemos visto, si no amamos al hermano con quien todos los días compartimos la vida, con quien diariamente estamos gastando y desgastando la vida en el trabajo, en el baile diario, ¿verdad? Entonces, pues a quienes andan por ahí perdidos, ¿verdad?, pues los invitamos a que vuelvan a las fuentes, ¿verdad?, que no se dejen engañar, porque nada ni nadie les va a resolver los problemas en los que ellos mismos se han metido de manera inmediata, ¿verdad?, y mágica. A esos que se han alejado, ¿verdad?, y que andan en caminos desviados, pues los invitamos para que se abordan a Dios y empiecen a llevar una vida de orden, una vida de virtud, y entonces se van a dar cuenta que no necesitan andarse refugiando en nada que ponga en peligro, no solamente su fe, sino que no necesitan la vida. También, este, ha habido, pues, por ahí también una confusión. Hay una persona que se hace pasar por sacerdote, incluso se arroga el título de obispo, que es el que difunde este culto a la Santa Muerte, y él mismo abiertamente dice que es un grupo que nada tiene que ver con el Papa y que entre más lejos esté, pues mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le interesa, pues, seguir, seguir, a lo mejor hasta viviendo, lucrando con esas imágenes grotescas que, lamentablemente, están ya por ahí en muchos hogares católicos aquí de nuestra ciudad. Entonces, que se acerque a Dios, que lo vuelvan a Él, ¿verdad?, y que no se dejen envolver por falsedades, ¿verdad?, que los van a llevar cada vez a miserias más grandes. Ojalá, este, pues haya otra oportunidad, ¿verdad?, para ahondar más en estas cosas y que esto que hemos aquí platicado, pues, sea de servicio y sirva de aclaración para algunos, ¿verdad? Y si hay otra oportunidad, pues, podremos ahondar más en el tema y, pues, aportar más luces para que aquellos que se encuentren medio confusos, pues, sepan que están en un error y que lo mejor es que, pues, se acerquen a su iglesia que nada tiene que pedir prestado a ninguna secta ni grupo religioso por ahí. Realmente, este tipo de personas, este grupo de personas que ha llegado a adorar a la muerte, lo hacen creyendo realmente que es algo bueno, creyendo que realmente es una imagen más. le adora, le rinde culto, le rinde tributo, le rinde adoración, porque realmente lo que le puedan pedir a la Virgen María, lo que le puedan pedir a la muerte, corrigiendo esto, no lo pueden hacer con la Virgen María. A la muerte se le pueden acercar, le pueden pedir algún favor que no le puedan pedir a lo que es la Guadalupana. Le pueden decir, yo quiero estar bien contigo, para cuando me toque morir, tú seas misericordiosa conmigo, no me hagas mal y me lleves allá donde esté tu imperio, tu postestad. Algunas otras cosas también que son malas, le pueden pedir como una petición, como una adoración, que no lo pueden hacer acá con lo que es la Guadalupana, que también la adoran, también la glorifican. Y en un escape, ellos han preferido optar por adorar a lo que es la muerte. Por otra parte, también opinamos nosotros que ellos no han escudriñado lo que es la Escritura, porque en San Juan, capítulo 8, versículo 32, nos menciona y nos dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. También menciona la misma palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4 en adelante, es la gente que realmente se ha dejado cegar por el Dios de este siglo, que es el diablo, y la misma palabra menciona en esta parte, en esta cita que dice, que no le ha alumbrado la luz del Evangelio. Que el enemigo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento del Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de ellos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que no es más que nada la imagen, la gloria del Dios vivo, del Dios poderoso. Pero hay esperanza para esta gente, si ellos llegan a reconocer al Creador, ellos llegan a arrepentirse, como hoy en este tiempo, la misma palabra menciona que Dios mismo ha ordenado, que de las mismas tinieblas resplandezca la luz del Evangelio. Mucha gente se ha estado dando cuenta que no está bien ese camino que ha tomado, se ha arrepentido, tenemos testimonios en las iglesias, han traído algunas imágenes, las han quebrado, en público lo han hecho, y han recibido a Jesús como el único Creador y Rey de sus vidas. Mire, que han sido víctimas de un malévolo engaño, malévolo, un engaño satánico, un engaño del diablo, una mentira, porque la mentira procede del diablo, dicen las Escrituras, porque el diablo, padre de mentira. Y esto es motivo de tristeza, porque son criaturas de Dios, criaturas. Dios los formó. Y Dios no quiere que sus almas sean lanzadas al lago de fuego. Creer en la muerte como benefactora es un vil engaño del diablo. Nosotros como testigos de Jehová respetamos mucho las opiniones de las demás personas, somos muy respetuosos de las creencias, pero es inaceptable de parte de Jehová, porque por un lado la Biblia condena a toda clase de adoración a imágenes. Ahora, si la muerte se impuso como castigo o como disciplina para el ser humano, no puede ser amigo de Jehová, tampoco no puede ser amiga del ser humano. Sin embargo, nosotros somos respetuosos de las creencias de las demás personas. Entonces, si una persona llegara aquí al Salón del Reino, que tuviera ciertas prácticas como adoración a la Santa Muerte, pero que con sinceridad esa persona deseara aprender de la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte? ¿Cómo piensa Dios en cuanto a la adoración de la Santa Muerte? No había ninguna objeción en tratar de nosotros de darle la mano, de ayudarle. ¿Por qué? Bueno, porque es un ser humano y de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios, podemos nosotros echarle, dicen por ahí, una manita para que se enderece, para que deje su proceder anterior. Entonces, no hay ninguna objeción en que cualquier persona que tenga el culto de la muerte pueda venir aquí. Entonces, nosotros no le ponemos impedimento, trataremos de ayudarle, haciéndolo a razonar mediante las santas Escrituras, lo que dice la Biblia, en cuanto tanto a las imágenes, como a lo que es la adoración a la Santa Muerte. A pesar de las diferentes opiniones, el número de creyentes sigue aumentando. Este es uno de los altares tan famosos en Santana. Pero, ¿por qué poner a la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué poner al niño Dios? Si solamente se le rinde culto a la Santa Muerte. Bien, estamos aquí en uno de los altares más venerados, aquí en la comunidad de Santana. En este altar podemos encontrar muchas flores, frutas, mucha ofrenda, encontramos muchas oraciones, agradecimientos. Aquí en este altar podemos encontrar muertes pequeñas, muertes un poco más grandes. Y aquí tenemos la principal que es la que viene a venerar aquí la gente de Santana y sus alrededores. ¿Qué es lo que opinan las personas creyentes y devotos de la Iglesia de Santana y sus alrededores? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en la Iglesia de Santana y sus alrededores? ¿Qué es lo que ocurre en la Iglesia de Santana y sus alrededores? Las personas creen, pero que nunca renieguen de la Santa Muerte, porque la Santa Muerte es un santo común, igual que todos. Es igual, es como si fuera un abogado de nuestro Señor, que es Dios. Bueno, en lo particular, pues, yo respeto a las personas que no creen en ella, al igual ellas o esas personas deben de pensar igual que yo, respetarnos mutuamente en la creencia de cada persona. Se metan con ella, porque hay muchas personas que la insultan, así que le tienen miedo, que porque es vengativa, pero, pues, para mí no ha sido así. Ha sido, pues, para mí es como un santo, más que nada. ¿Qué les recomienda que hagan? Pues, si no creen en ella, pues, que crean en ella, y si no quieren creer, tampoco, pues, a la fuerza no nos ha sido que crean. Que cada quien, como le digo, cada quien es libre de pensar y creer en lo que crea, que le hace el milagro, pero en realidad, como le digo, yo lo que le recomendaría a la gente es que no se metieran con ella, porque lo que dijo la señora, sí es cierto, la agreden, dicen, no, pues, que si me ve, me va a llevar. Esa es mentira, cuando se nos llega, se nos llega. Que, como dice ella, no, pues, que nos pide favor o que se va a vengar. Yo no he visto eso, al contrario, mucho al contrario, yo he visto que, pues, en mi hogar, antes era un desorden, y ahora, pues, lo primero, pues, yo me encomiendo a ella, échame tu mano, y eso es todo lo que yo puedo decirle de ella. No es bueno creer ni tampoco dudarlo, porque, pues, como les digo, él es el ser supremo, él puede con todo. Ella, si quiere, te quita la vida en ese instante, y si no, ella te va a dejar vivir hasta los 100 años. Yo no más lo que le digo a la gente, no es bueno dudarlo, ni tampoco creerlo, ni como maldecirlo, ni como alabarlo. Si tú crees en ella, cree en ella y en tus dios. No más, a nadie le tienes que dar cuenta de nada. Pues, ¿qué consejo les puedo dar a los que no creen? Pues, un consejo no, porque cada quien es libre de creer en lo que quiera. Cada cabeza es un mundo, y desde que somos pequeños, nos han inculcado creencias. Yo me inculcaron la Santa Muerte, creo en ella. Me inculcaron que debo de poner una ofrenda, pues, la pongo cada año, se pone. Este, en este año, este, pues, falleció una tía. Falleció también el que fue mi esposo. Entonces, tenemos la creencia de que en el primer año que ellos fallecen, ellos vienen a visitar a sus familiares. Entonces, por eso, el día de hoy es muy especial para nosotros. Lo esperamos a él, a los familiares que fallecieron en este año, y son dos que fallecieron. Entonces, pues, va a haber fiesta el día de hoy. Nos vamos a reunir toda la familia, parientes, amigos y demás que invitamos. Entonces, este, la costumbre es hacer pozoles, de diferentes pozoles. Y, pues, como ustedes ven, la ofrenda que tenemos aquí, falta todavía la ofrenda de los que vienen, porque todos los que vienen traen sus ofrendas. Entonces, esa es la costumbre, traer las ofrendas, porque el día de hoy ellos llegan a visitarnos, por ser día de muertos. Como por decirte, este, mis respetos para las personas que no creen en ella, ahora sí, como también les pido de favor que, que si no creen en ella, también midan su distancia hacia los que sí creemos en ella. Porque hay personas que nos insultan, nos dicen que somos unas brujas, nos dicen que hacemos brujería, que hacemos magia negra. Pero ahora sí que es como yo les he dicho a algunas personas que, que nos han dicho, me han preguntado, me han dicho ciertas preguntas y, entonces yo les digo, para que puedan saber si es que uno hace maldad, las invito a hacer oración cuando nosotros hacemos oración, para que ustedes vean si es que se trabaja negatividad ahí. Ahí en el altar de nosotros que humildemente les ofrecemos a quien guste venir a ver, aquí las puertas están, ahora sí que abiertas, a quien quiera venir a conocerla más que nada, a nadie se le obliga a que crea fuerzas en ella, porque a nadie se le obliga a nada. Ahora sí que cada quien vamos siendo, ahora sí que solitas vamos viendo y vamos cayendo, ahora sí que como por decir, si uno le tiene fe a la Virgen de la Salud, va a uno, sabe uno dónde está la iglesia, acude uno a pedirle el milagro a la Virgen. Si quiere uno pedirle una promesa al Cristo de Caracuaro, que es muy milagroso también, va uno al templo donde está. Ahora sí que cada quien acude a donde está, su santo de su devoción, y es por eso que yo les digo a las personas que si no creen en ella tampoco duden, ni tampoco malinterpreten las cosas que nosotros pedimos aquí, porque nosotros aquí lo que pedimos es el bien para todos, más que nada que ayude a las personas enfermas, discapacitadas, que ayude a todos los drogadictos, que ayude a todos los niños de la calle, a todos los encarcelados, que se les resuelvan sus problemas, a todas esas personas necesitadas que de veras están desahuciadas y no saben ahora sí a quién recurrir, pues ahora sí que humildemente nosotros les ofrecemos aquí el altar para quien se quiera acercar y quien tenga el gusto de venir a conocerla. Las puertas están abiertas. Pues de las personas que no creen en la Santísima Muerte, yo les aconsejo que mejor respete, porque tarde que temprano de todas maneras ella es la que nos va a llevar ante la presencia de Dios, ella es la que nos va a llamar a cuentas. Por eso muchas personas también tienen pues muertes repentinas, no alcanzan a pedir perdón, o tienen muertes violentas. Cuando no creemos o criticamos, vemos a las demás personas, yo pienso que de las personas que no la quieran o no quieran ni saber nada de ella, mejor respetar, respetar porque yo sé que muchas personas, muchos santos también hablaban con ella, pero pues ahora sí que los sacerdotes, yo mis respetos, mis respetos para ellos porque ellos son la piedra que Dios puso aquí en el mundo para el perdón de los pecados, aunque nos quiéramos. Dios les dio la potestad también a los sacerdotes para que ellos nos perdonaran de todos los pecados porque dicen en la Biblia, tú serás el templo y serás el que tienes que perdonar y lo que quede desatado en la tierra quedará desatado en el cielo y lo que no esté en la tierra tampoco en el cielo. Entonces yo pienso que si tenemos el perdón de nuestros pecados aquí en la tierra, Dios también nos va a perdonar allá. Yo mis respetos para ellos, ellos si hablan mal de la Santísima Muerte, yo mis respetos y aunque hablen mal de la Santísima Muerte, yo los respeto, ¿por qué? Porque ellos vinieron o se hicieron sacerdotes para venir a hacer crecer la fe hacia Dios. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Ellos no se tienen que meter con otra cosa y ya está ahí. Y yo a los sacerdotes les pido que nos manden sus bendiciones, yo en mí, que nos manden sus bendiciones y que esto sea para bien. ¿Qué pasa? Pues, Ancina, comienza la canción. Tócale a usted, no se espante. Tócale. La muerte te llega cuando tú menos la esperas. La muerte no espera. Vos te lleva aunque no quieras. Jálale pa' allá. Jálale pa' acá. Aldi junto así lo traemos. Jálale pa' allá. Jálale pa' acá. Al fin muerto tú ya estás. La muerte te quiere. Ella siempre te pregona. Jálale pa' allá. Jálale pa' acá. Aldi junto así lo traen. Jálale pa' allá. Jálale pa' acá. Al fin muerto tú ya estás. Al fin muerto tú ya estás. Al fin muerto tú ya estás. Mientras unos ven la muerte de una manera de comedia, otros lo ven simplemente como la máxima autoridad, un ser supremo. Otros lo ven como la representación del cuerpo humano, simplemente el esqueleto. Hay que recordar que Dios nos dio nuestro libre albedrío para tomar las decisiones correctas o incorrectas en nuestras vidas. Eso solamente lo vamos a decidir nosotros. A todas las personas que participaron en este programa que nos otorgaron una entrevista le quiero dar las gracias públicamente, ya que sin su participación nosotros no hubiéramos podido llevar a cabo este reportaje. A mi compañero Ernesto esperemos verle muy pronto en otro reportaje especial. Y cambiando de tema rápidamente, déjenme decirles que todas las personas que no pudieron ir a la isla de Janitzio este pasado primero de noviembre, bueno, pues el programa de todo un poco por medio de TV Pascuaro fue directamente a la isla de Janitzio a ver qué sucedía y esto es lo que tenemos preparados para todos ustedes. En el lago de Pascuaro se encuentran cuatro islas de las cuales la más grande y famosa es Janitzio. en Janitzio además de una gran variedad de artesanías e innumerables fondas en las cuales se sirven entre otras cosas los exquisitos charales y pescado blanco. Se encuentra en la parte más elevada de la isla una plazueleta a manera de mirador con una escultura monumental de Morelos pero esto apenas comienza lo que sería la noche de muertos. pero antes de irnos a la isla de Janitzio vámonos rápidamente a echar un vistazo al panteón de Zinzunzan de aquí de Zinzunzan Michoacán Los grupos se dirigen a las tumbas de sus familiares las adornan con guirnaldas de flores y le prenden muchas velas la mayor cantidad posible de velas luego las mujeres se arrodillan ante las tumbas y los hombres entonan cantos fúnebres alabanzas a los sus muertos las mujeres desfloran cempasuchis llevados especialmente para ese fin y riegan los pétalos sobre la tumba en una forma extraña que además porque su difunto no se puede extraviar de regreso del banquete junto al cementerio en el atrio de la parroquia se celebra en honor de los difuntos una ceremonia parecida allí están reunidos los familiares que no tienen muertos o cuyos deudos llevan más de tres años enterrados no llevan ni ramos ni flores ni coronas delante de la puerta de la iglesia hay solo un arco profusamente adornado cada familia tiene ofrendas sus velas en sus charolas con sus ofrendas así permanecen por mucho tiempo y contemplativas a través de la noche el porqué de esta parte de la ceremonia es asombroso e increíble los indígenas piensan que durante tres años queda en la tumba algo del muerto así que le llevan flores y le prenden sus velas pasado ese tiempo creen que el espíritu del deudo ha dejado de tener personalidad propia y se funde en el gran todo en un solo gran espíritu a quien levantan un único arco y lleva la ofrenda al atrio de la iglesia como un deudo común sin duda se trata de una de las increíbles creencias prehispánicas según la cual el muerto tenía que hacer un largo y penoso viaje y pasar por varias pruebas mágicas antes de llegar a mi clan su paraíso donde se establecería para siempre muchos indígenas aún creen en este famoso viaje y están tan convencidos de que no hace mucho se cuenta que un aguare acostumbraba a echar grandos de maíz en cajas de muertos sobre todo sus conocidos rogándoles que le hicieran un favor de entregárselas a una X pariente difunto para sus gastos cuando se le preguntó a esta señora por qué no enviaba monedas verdaderas contestó que las almas no aceptan nuestro dinero ellas solamente usan granos de maíz para sus gastos durante ese tan famoso viaje a la ¡Gracias! Bueno, como ustedes han podido ver, estamos dentro del panteón de aquí de Sinsunzan. Hoy que es Día de los Angelitos, pero una de las cosas, de las tradiciones que nos llama mucho la atención es de que podemos ver aquí la fotografía del señor Lázaro Cárdenas del Río y esta es la manera como el pueblo purépecha, como la gente de aquí de Michoacán agradece a sus ancestros tanto que hicieron por ellos y sin embargo esta es una forma de agradecimiento y podemos encontrar muchísimas fotografías de diferentes personas a lo largo de todo lo que es el panteón aquí de Sinsunzan. Así pues, esperemos que todos ustedes que no pudieron venir al panteón puedan ver todo lo que sucedió aquí, lo que es en el panteón de Sinsunzan. Más adelante vamos a seguir pasando un poco de Janitzio y lo que es Pátzcuaro, los tres puntos principales, lo que es Sinsunzan, Pátzcuaro y Janitzio, los puntos principales más importantes de todo el estado de Michoacán. Así pues, como ustedes pueden ver, la ofrenda está llena de fruta, muchas veces de lo que les gustaba a las personas que ya fallecieron, ponen sus veladoras, ponen su pan y una serie de cosas adornadas en todo lo que es la ofrenda principal de aquí del panteón y en todos los panteones de aquí del estado de Michoacán. Bueno mis amigos, como todos pudimos ver, esto es lo que sucedió aquí en el panteón de Sinsunzan. Pues vámonos rápidamente a la isla de Janitzio de lo que sucedió ese día en la noche de muertos. Hola que tal, bueno como ustedes salen a ver, ahora nos encontramos lo que es en el muelle, el muelle principal, donde toda la gente ahorita se está reuniendo para lo que es irse en la lancha a la isla de Janitzio. Hay una cosa que mucha gente no sabe, bueno sobre todo los que nos están visitando aquí en esta ciudad de Pátzcuaro, es de que principalmente el muelle general era lo que eran las garzas, posteriormente se vino a este muelle y se encuentra otro muelle lo que es en San Pedrito, acá un poquito más para allá, pero ahora estamos viendo que hay muchísima gente lista para irse a lo que es Noche de Muertos y pasársela sobre todo en Janitzio. Como todos han de saber, toda la gente está alborotadísima comprando sus boletos por donde quiera, así que ahorita nosotros también vamos a agarrar lo que es un boleto para irnos a una lancha a Janitzio y ver qué es lo que está sucediendo allá, lo que es en el panteón de Noche de Muertos. Los invitamos a que se queden con nosotros en nuestro programa para ver lo que va a suceder en la Noche de Muertos acá en Janitzio. Ahorita nos encontramos lo que es en el muelle principal de aquí. Como siempre, un turista tiene que subirse a una lancha y irse directamente a la isla de Janitzio. Bueno, pues eso fue lo que hicimos aquí con mi compañero Arturo Barriga. Así pues, nos esperaban las luces y el ruido de la ciudad de la isla de Janitzio. Un programa de acción deớpe. ¡Mu postal. ¡еля, es un transportador! ‪¡Mu postal! ¡Mu postal y mañana! ¡No empezamos con un saludo! ¡Mu postal yendo más excessive znajzca el vuestro Campo! ¡Mu 你icitor ¡ couleurbe pasé el futuro! ¡Nunce me saludo! ¡Mu postal estaba un very, muy po Se siguen ¡Mu postal colega que estés pequeños en el área Sobre así el maravillado, ¡Mu postal anterioramente! ¡Mu postal instantly renovable! Pues aquí estamos amigos en la isla de Janitzio Estábamos tan ansiosos para entrar al cementerio de Janitzio Donde posteriormente nos fuimos para ver la acta de ceremonia Pero sin embargo como ustedes pueden observar Janitzio estaba llenísimo a más no poder Eso siempre sucede en cada primero de noviembre de cada año ¡Gracias! 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 Aquí en la hermosa isla de Janitzio La extraña y antiquísima tradición de animecha que Titacua o Noche de Muertos ha empezado Los altares que se han hecho de carrizo se adornan con papel de china blanco o de colores de la mesa cubiertos con tela bordada de punto de cruz Se depositan increíbles ofrendas que están compuestos de pescado blanco, pan de guare, elaborado con anís y que en algunas ocasiones se reina con chila cayote, caldo de charal, calabaza, frutas, canteros de agua y botellas embriagantes De vida embriagante características de la región, plátanos, perones, papayas y en algunos altares donde se han colocado varias imágenes de santos se ponen caballitos de madera cargados de elotes Para enseñarles al difunto que se han tenido buena cosecha, los guares Señoras de dialecto purépecha entonan en su lengua natal melancólicas cánticos mortorios que al igual que el tener en la campana durante toda la noche Bueno, en estos momentos nos encontramos aquí en la isla de Janitzio, en el panteón principal En la cual nos podemos dar cuenta de la magnitud de gente que se encuentra aquí No solamente vienen muchas personas de aquí de lo que es de diferentes estados de México Vienen de Estados Unidos, de Francia, de España y de muchos otros lugares Aquí en un momento la ceremonia religiosa que se va a celebrar aquí atrás a mis espaldas Se encuentra lo que es la iglesia católica Donde el sacerdote va a celebrar lo que son ceremonias religiosas En lo que es el transcurso de la noche son varias y rosarios y cosas así Como pueden observar aquí en este panteón es un poquito diferente al que como estábamos acá en lo que fue en Sin Sun San ¿Por qué? Porque en este panteón podemos encontrar algunas cosas un poquito más originales Es diferente simplemente Pero ustedes pueden ver la magnitud de gente que se encuentra aquí en lo que es en el panteón de Janitzio Esto es lo que estamos ahorita pasando Más adelante vamos a seguir grabando un poquito más Poco antes de medianoche Los familiares salen de sus casas rumbo al cementerio Los hombres embosados en sus harapes Y las mujeres con sus mejores ropas Para iluminar el camino y honrar a sus difuntos Cada quien prende una o dos veladoras La isla adquiere entonces un aspecto fantástico Con sus millares de lucecitas como luciérnagas móviles Cuando las campanas de los cánticos de las guares terminan A las primeras luces del nuevo día todos se emprenderán de regreso a su casa No sin antes haber invitado a los parientes ya desaparecidos para que asistan al banquete Al llegar a su casa no entran de inmediato Esperan afuera un religioso silencio Este es el momento en que los muertos reúnen a solas para disfrutar a sus ofrendas Después de un lapso prudente Abren la puerta y todos asisten Entrando con el final a hacerle un honor al banquete Se dan un atracón con las ofrendas y con la charanda Entonces tiene lugar con ovedor manifestaciones de alegría Porque este reencuentro este es entre vivos y muertos ¡Gracias! 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 Ahora habrá que esperar hasta el 2 de noviembre del siguiente año para volver a lo mismo El insólito y brusco cambio de lo más profunda emoción por el recuerdo de los difuntos De la desenfrenada alegría de vivir por vivir Nos vemos para el próximo año con lo mismo Bueno pues hemos llegado al final de este programa Muchísimas gracias por estar aquí en este subprograma de todo un poco Se despide su amigo Omar Piñón Guía No sin antes decir a mi compañero Arturo Barriga Muchísimas gracias ya que él fue el camarógrafo en los diferentes panteones Eso es todo Muchísimas gracias Pásela bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!